hola a todos isabel lope del canal feel good womanhood un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo muy bien hoy quisiera verdaderamente daros unas bueno una herramienta que bueno que se puede ver desde un punto de vista quizá más psicológico o incluso pues más metafísico o espiritual como tratamos aquí en este tema en este en este canal bueno tenemos un poco las dos versiones bueno hoy quería comentaros de digamos la regla del sándwich y no es para comérselo aunque bueno podría ser la regla del sándwich consiste en digamos en cuanto a las relaciones humanas de cómo saber fluir cómo sugerir para conseguir mejor lo que queremos en vez de exigir cuando entendemos que en base a la exigencia pues hay se crean menos probabilidades y se crea digamos peor rollo entre las personas y siempre es mucho mejor sugerir y por qué porque que también tiene que ver con el universo aceptamos aceptamos a la otra persona aceptamos al otro y sabemos fluir no entonces es muy importante no no vivir o no exigir o sea en el sentido de que la otra persona se sienta presionada no que la otra persona no se siente aceptada por qué por qué su ego se va a ver afectado no entonces antes de deciros la regla del sándwich os digo que para poder fluir y para que digamos las relaciones contigo mismo para empezar y con el mundo y con los demás que vayan mejor muy importante saber fluir que digamos para mí en otras palabras también sería un poco la regla de saber renunciar o la regla de la aceptación de la vida saber que somos una ola en el mar y que en la renuncia está la felicidad en el sentido de que pues sabemos que hay cosas que podemos cambiar y otras cosas que no no entonces cuando aceptamos que hay cosas que no podemos cambiar que hay cosas que son simplemente así que la renunciamos renunciamos por ejemplo la muerte no cuando aceptamos la muerte y sabemos renunciar digamos a la lucha cuando renunciamos a la lucha vamos cuando ya no luchamos más contra la vida pues y fluimos pues ahí estamos fluyendo y es hay muchas más probabilidades de que seamos mucho más felices no también es importante digamos pues eso no no exagerar no digamos saber fluir con la vida no tener un buen diálogo interno donde no exageramos digamos no le damos valor a las cosas que no lo tienen y darnos cuenta que muchas veces el estrés viene porque nos decimos a nosotros mismos que eso tiene mucha importancia pero si somos conscientes de ello podemos cambiar nuestro diálogo interno y de esa manera quitar esa importancia y va vais a ver cómo baja el estrés por supuesto no vibrar en la carencia porque si vivas en la carencia pues vas a estar como muy ansioso entonces eso te va a hacer que no fluyas y eso lo que os decía también de diálogo interno que eso lo que puede hacer es que nos estamos auto exigiendo y nos estamos machacando a nivel mental emocional y al final va a afectar incluso a nuestro físico a nivel físico y bueno pero referente a las reglas humanas cuando queremos pedir la regla del sándwich es muy importante que aprendamos a sugerir en vez de exigir por eso digo que eso también va aplicado con los demás y aprender a no quejarse no a saber a no quejarse sino tener digamos una estrategia mental mucho más efectiva que te va a hacer a ti sentirte bien y va te va a hacer incluso fluir como el universo y va a ser mucho mucho más efectiva bueno entonces la regla del sándwich en qué consiste pues ya tengo está en base a la aceptación de la otra persona no y no quejarse entonces tú cuando quieras por ejemplo que tu amigo o tu amiga haga algo diferente por ejemplo imagínate que que te haya cogido el coche por ejemplo sin preguntar por ejemplo es un ejemplo pues le dices mira pedro punto número uno empiezas con algo positivo no pues mira pedro me gusta me encanta como eres o sea haces algo una alusión positiva a esa persona a la que te refieres mira pedro me encanta como eres eres un gran amigo etcétera etcétera tampoco hace falta alargarlo demasiado entonces digamos la parte de arriba no bueno vamos a decir el pan de abajo positivo luego lo de dentro que es la carne bueno para los que sois vegetariano vamos a decir la digamos la crítica encubierta que realmente es una sugerencia pues dirías y me gustaría preferiría por si digo una una digamos vivir en el estado de preferencias en vez de exigencias y pero preferiría pero pero ahí pondréis el pero pero preferiría que me pidieras el coche antes de utilizarlo por esto por esto y por esto sin enfadarte entonces sería punto número dos o sea primero le dices lo positivo de esa persona que se merece un 10 de una escala de 10 punto número dos le dices digamos la queja entre comillas encubierta o la sugerencia en lo que realmente tú quieres que la otra persona cambie y punto número tres que sería ahí ya se terminaría el sándwich que sería la otra parte positiva positivo negativo positiva alusión positiva alusión negativa y la tercera positiva negativa positiva la tercera positiva sería y pero aunque no lo hagas yo te voy a querer igual vas a ser siguiendo mi amigo y yo aprecio si lo intentas o sea empezar haciendo digamos una alusión positiva a lo que es ahora en el momento presente con esa persona en el punto número dos en el medio sería haciendo una alusión a lo que tú lo que quieres que la otra persona cambie en tono de sugerencia y el punto número tres pues dándole a entender que esa persona la vas a querer igual o sea aunque aunque digamos no cambie del todo pero que digamos lo estás mostrando tu amor incondicional vamos a ver esto haciéndolo con mucha sutileza y haciéndolo muy bien o sea digamos con mano izquierda como se dice en español tiene mucho efecto y es mucho más efectiva que la amenaza es una forma muy inteligente de que conseguir la paz de una forma diplomática y eso está muy bien hay una cosa que os digo que aquí los suecos que eso es algo que ha aprendido de este país que aquí se utiliza mucho mucho la diplomacia aquí siempre se intenta evitar el confrontamiento y la violencia así no de primeras ese es la gente evita el confrontamiento para bien y para mal no estoy diciendo que ellos hagan el sándwich los suecos pero sí quiero decir que hay que ser más inteligente que digamos gastar nuestra energía en violencia o en críticas o en queja sino que hay que utilizar la nuestra energía positiva en algo positivo y esto es una muy buena manera de sugerir en vez de exigir y de esta manera conseguir mejor lo que queremos bueno lo repito técnica del sándwich primero alusión positiva hacia la otra persona la otra persona te va a recibir bien segundo en el medio sería digamos la sugerencia encubierta pero clara y tercero sería digamos dándole a entender que no la amenaza sino que a esa persona la aceptas como es pero que preferirías por el punto número 2 que cambiara en ese punto bueno es una técnica muy efectiva me encanta y bueno vamos a hablar de más de este tema porque a mí me parece un tema muy importante que puede solucionar muchos problemas en nuestra vida diaria bueno y adelante con el sándwich y si es la hora del almuerzo pues mejor de broma bueno pues nada espero que os haya gustado si es así dado me gusta podéis suscribiros al canal preferiría me encantaría cada vez que seamos más y más por favor compartirlo salir saludos a colombia que me han llegado o mensajes allí de argentina de méxico de bueno etcétera etcétera incluso de gente de chile en suecia o sea que saludos a todos de españa también y bueno pues nada hasta luego nos vemos